Este es el Parque Infantil de Lambayeque, viajeros de Perú y Latinoamérica. Puedes venir a conocer acá, aparte de visitar los museos, los sitios de ecología. Y esta zona también está en el mismo centro de Lambayeque. Puedes venir a conocer y la vas a pasar espectacular. No mimes la película, vívela. Visita Perú. Una obra emblemática que ya es parte de todos los lambayecanos. ¿Qué les parece? Espectacular viajeros. C'estos pará. C'estos paráms. C'estos paráms. Este parque, ¿qué representa para los lamballecanos? ¿Qué representa un anhelo, digamos, que se ha querido para que no solamente los niños, sino los jóvenes, sino las personas de tercera edad? ¿Qué representa para que de esa manera, digamos, lamballeque se lo diga por ese punto de vista, por alegría? Ok. Estamos con el alcalde de Lamballeque, el señor Belén Moro, para los viajeros de Perú y Latinoamérica, para que vengan a conocer, esta es una obra emblemática, espero que vengan a conocer esta ciudad muy acogedora. Con la presencia del alcalde nos despedimos viajeros para que vengan acá a esta tierra de música. Viajeros de Perú y Latinoamérica, estamos recorriendo el norte del Perú, soy Clay Alcord, y estamos para venir acá a la obra emblemática que se llama el Parque Infantil. Y con la alegría, la emoción de la gente, es un hombre acá en el Parque Infantil, recorriendo el Perú y Latinoamérica, viajeros. Esta es una obra emblemática acá en la payeque. A ver, los aplausos de la payeque, a ver, aplausos, aplausos. Ahí, 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 ahí. Eso, ahí, 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 ahí. Con la alegría nos despedimos viajeros. Listo, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Con la alegría y la emoción de haber compartido esta inauguración tan emblemática acá en Lambayeque, vamos a irnos recorriendo el Perú y obviamente la alegría y la emoción de la gente lambayequeana es estar con la gente acá, con amigos como él, de sus hijos, que va a ser parte de este proyecto lambayequeano. Obra emblemática este Parque Infantil de Lambayeque. Así que viajero, esta es una prioridad para ustedes acá en Lambayeque de conocer el Parque Emblemático de Lambayeque. Viajeros, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!